Pero tú sabes lo que pasa, un besito muchacho loco Pero ahora todo el mundo me llama roco loco Oh loco, oh loco, oh loco El chiquiya y el chiquiya Oh loco, oh loco, oh loco El chiquiya y el chiquiya No se puede contar Chivar, chivar, chivar Los ganas de lo mía, que actúa como loco Por eso le llaman roco loco, roco loco Y el sequía, y el sequía Y el sequía, y el sequía Me traigo en la matada, pasito de gigante Pero hay muchos mameros que quieren tomarme y planten Porque en tarima yo brillo como diamante Pues yo vine de atrás, pero ahora estoy de alante El que no tenga la bujía que se quite Porque este loco si lo hace coge pique El que revienta la bocina y lo tuite El que está alante, papi, no llene Y el equipo con la pa' que lo voy a decir El que tiene el límite y tiene el brillo Pero humilde, papi, sencilla El que a su hijo no me pasa en la estría Beblando chivo en una discoteca Tentando mi risa de una jistela Pisando en los últimos pedazos Caray, que está alante, el que sobresale Este mambo es De los megas, ¿no? Vamos, hermano Alante, alante Pero la envidia nunca se acaba Si tu projeza todo el mundo te tiene para El que critica y te tiene demagogia Ese es mimito el primero que te copia Quieres mentir como tú, quieres brillar como tú Dicen que estoy aparao, pero le estoy dando luz Alante fue que nací, alante yo me crié Alante yo siempre estoy, alante yo seguiré Yo sé que hay muchos que le explica y le molestan Pero un pobre gas conmigo no tiene letra Solo son fecas Chamaquito al tete, todo es pa' que respeten puñetas El tiempo con la pa' que en los bolsillos El que tiene blinding y tiene brillo Pero un mente pa' mi sencillo Es que a todo el mundo le pasen la estría Bebiendo chivo en una discoteca Tentando mi risa de una jistela Pisando balón sin un pedo Alante que está alante, el que sobresale Nadie manda con un piquillo Nadie manda con un piquillo Y ahora play Nadie manda con un piquillo Nadie manda con un piquillo Siempre hay que esperar El día de mi vida que regrese al lugar Para desesperar lo que nunca te he contado Yo te amo, yo te amo Te voy a ignorar, no lo puedo dejar A mí me recasaste, me llamo tu lugar Y ahora lo sabes que Yo te amo Pero hay algo que no sabes que amor Que te llevo en mi corazón Te amo, te extraño Solo escucha esta canción Y aquí estoy Como loco en la ciudad En fin de si dañar A mi tierra de tu dirección Y aquí estoy Como loco en la ciudad En fin de si dañar A mi tierra de tu dirección Lo máximo de noche ¡Gracias! 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 Horas y minutos se consumen sin cesar en el reloj Y aunque es domingo el tiempo se quedó parado El viernes que te fuiste Veo los pájaros silbar en el mismo cantar de aquella tarde El viento con su aroma es el mismo que soplaba junto a Dios Desde que no estás, igual que ayer o antier, hoy es viernes Me está matando el mismo vacío, el mismo cielo quiere llorar Cuando te marchaste, mi vida se quedó hecha un desastre No pasan las horas, los días son interminables Porque tú no estás No estás